¡Hola amigos de ZigNiños! Hemos ahorrado por mucho tiempo en nuestras alcancías y ha llegado el momento de romperlas porque ya están llenas. Nosotras mismas las hemos pintado en un parque, pero ahora es momento de despedirse de ellas para que nos podamos comprar un juguete nuevo. Las romperemos por turnos para que no se nos revuelva el dinero. La mía es de Rarity de My Little Pony y la mía es de Sirenita. ¡Ya estoy lista! ¿Y ustedes? ¡Vamos! ¡Una! ¡Dos! La mía es de Sirenita ¡Junta tu dinero! ¡Voy a juntar mi dinero! ¡Lo voy a separar! Voy a separar mi dinero ¡Voy a separar mi dinero! ¡Aquí un besito! ¡Uy! ¡Santos acá! ¡Ay! ¡Ya asusten mucho cuando la solté! ¡Miren! ¡ Seanan algo! ¡Miren, tengo un billete de 100! ¡Ja! ¡saj! ¡Bien! ¡Yo creo que es mucho dinero y sí! ¡Ja! ¡Sí creo que me alcansar! Es mi turno Dos ¿Cuánto dinero creen que tengamos? Déjenos aquí abajo en los comentarios Les pondremos corazoncito a los que le atinen o a los que estén cerca Tener el hábito de la obra es muy bueno Vamos a contar nuestro dinero Nos vemos al siguiente video Adiós Después que contaron su dinero se dirigieron a un centro comercial Ellas ya tenían muy en mente que querían comprar A cada quien le alcanzaron dos LOL De las que también les estamos haciendo un video Así que suscríbanse para verlo muy pronto Y esto también les da una idea de lo que lograron ahorrar Denle like al video Comenten Y por hoy es todo Les mando un saludo con mucho cariño Hasta pronto Hasta pronto